Aquí estoy colocando, ya va cambiando, va cambiando en base a como me va diciendo mi apunte. Y luego está cuatro. ¿Y qué crees que me van a faltar dos maderas? Sí. No tienes, dos maderitas. No sé si tengo en mi bolsín. ¿Y esas maderitas las mandan a hacer también? Sí, las hizo uno y nos ayudó a elaborarlas un carpintero con la madera más delgadita. Ah, sí. ¿Y la técnica se llama? Es tejido con tabletas. Tejido con tabletas. ¿Sabemos de dónde será la técnica? Sí, es proveniente de Europa y tiene su auge en Noruega, en Bélgica. En Italia. Y este, bueno, inició en el siglo VIII, planta del siglo VIII. Oh, está técnica. Vamos a reservar ya. ¡T Globada, ¿verdad que hay otro pandanado! En la había hijos noavam Swing Innovación negado. En la TL, puesèmeysz ahora molsystem. Y en una činoc 너��kus de ser acompañado,